Si esa familia no tiene más para pagar la renta porque el padre está detenido o ya fue deportado, nos hacemos cargo de llevarnos a ese camino o a esos días, hasta que se logra darle estabilidad, encontrar un hogar alterno. Son constantes, generalmente la persona que era una familia buena, trabajadora, no tenía récord, no tenía tanto miedo de ser detenida, más sin embargo ese no es el caso hoy día, las cosas han cambiado dramáticamente, entonces el pánico que hay en la comunidad es mayor.